¡Hola, hola! Yo soy Kika, Nieto y Sipiwis. ¿Cómo me ven? No tengo mi fondo habitual, mi camita de siempre. Quiero contarles que no logramos. Intentamos separarnos, pero no pudimos. Esto no se ha acabado. ¡Que entre el Team Queen! ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba de parada! Ahora sí, queridos, el intro, ¿cómo se ve? ¡Hola, hola! Yo soy Kika, Nieto. Yo soy Nancy Loaiza. Yo la ama Feméndez. Yo Cami Zuluaga. ¡Y somos el Team Queen! Bueno, bueno, este Team se tenía que despedir con todas las de la ley. Así que seguiremos unos días y lo vamos a despedir con un viaje paradisíaco al país de Brasil. Y hoy vamos a hacer el reto de coger, cazar o matarte. Así que para no hacer este video tan largo, empecemos. Bueno, amigas, yo empiezo porque en este pechito viene todo carnavalero. Turno de mape. Amigas, amigas, yo te los leo, yo te los leo. Listo, listo. ¡No! ¡Luisito, comunica! ¡No! ¿Qué fue eso? Alejo Suárez y Kika Nieto. Listo, coger, cazar o matar. Amigas, muy sencillo. Obviamente, me caso con Kika Nieto porque no he dejado de vivir contigo, baby. Ya son los matrimonios. Sí, me encanta cómo me hace el desayuno. Me cojo a Alejo Suárez y lastimosamente mato a Luisito, pero me cae muy bien. No, Luisito, te amo, pero pues a mí no te mato porque pues no puedo matar. Porque primero, pues yo no es que mato. Exacto. Turno de Kika. Yo saco tres y me los leo. A ver, Nancy Loaiza. Dila Fuentes. Maffe Mendo. Haga la Marge con el Maffe. O sea, ya te quería para algo más serio, cómo casarte y tú solo te la dan con ella. Ah, bueno. Me caso con Nancy y mato a Alejo. Donde haga algo más con Dila me mata a Maffe. Obvio. Turneta. Que te lo leo. Gracias. Listo. Sebastián Silva. Luisa Fernanda W. Madre, ¿qué pasa? ¡Santi Maye! ¡Mato a Santi Maye! ¡Muy bien! ¡No quiero leer! Muy bien, muy bien. Así son las amigas, cabrón. ¿Cuál era el otro? Luisa Fernanda y Sebastián. Ah, bueno. Me casaría con César Silva porque me parecía súper caballeroso y me comería a Luisa porque me parecía una mamacita. Pero pues, o sea, si fuera hombre, papacito sería. Turno de Nancy. El rubio es... Ok. Juan Pablo Jaramillo. Ok. Juan Pablo Jaramillo. Javier Ramírez. Ok, está súper fácil. Me caso con Javier Ramírez, obviamente. Cojo con Juan Pablo Jaramillo y mato a Luis. Ok, super fácil. Turno de papel. A ver. Calle y coche, que cuentan como una. Tienen en combo. Pautis. Calle y coche vs. Pautis. Ya salió dilando un poco. No. La digo solo. Mamita y la soy yo. Bueno, amigas. Escoja lo que escoja, mamita. Todo va a estar en su cote. Vamos a hacer toda su cara de Poker Face, por favor. Sí. Interesando. Interesante. Dale, bebé. Ay, me dolió el estómago. Coge. Bueno, miren. Esto es solo un juego. Así que no... O sea, espero que no hayan haters. O si no, me toca hacer un roast yourself. Haters. Haters. Bueno, 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 bueno. Súper sencillo. Con Pautis me caso. La amo, la considero mi amiga, para las que sea, las que sea. Yo, amigas, la verdad, a Calle y Poche me las cojo. Me las cojo porque son súper bonitas. A la Ibaza la admiro. Me cayó súper bien en México. Es súper buena onda. Pero pues la mato porque no es de mi círculo de amistades. Mientras que Calle y Poche me la encuentro cada nada aquí en eventos o lo que sea. Y ya, se acabó esta ronda siguiente. Turno de Kika. Se alteró. No viajes. Listo. Kaeli. Ok. Juan de Dios Pantoja. Ok. Y Mario Ruiz. Bueno, yo me caso con Juan de Dios Pantoja. No me gusta Juan de Dios Pantoja. Es como con el que mejor me las llevo de todo. Es muy querido. Con Juan de Dios Pantoja. Es un trato muy lindo. Me confuso que hago la marcha con Mario Ruiz. Porque me parece súper lindo. Soy Ramas, mando su Instagram y voy a ver sus fotos. Santi lo sabe. Y mato a Kaeli. Turno de Kami. Mariale. Ok. 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 Actúa normal. Yuya. Ok. Linda. Viva. Todas Yuya. Juan Pasurita. Ok. Ok. Me copo a Juan Pasurita, mato a Mariale y me caso con Yuya. ¡Fácil! ¡Qué ronda tan fácil! Sí, pero la verdad es que la ronda es bien antes, ¿eh? Pero el resto, por favor. ¿Cómo así? ¡No! ¡Ay! ¡Mariale se le puso a tirar tu ronda! ¡No! ¿Es verdad? ¡No! ¡No! Yo no leo ninguno, ¿puedo? ¡Claro! 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 Kimberly Loaiza. ¡Muy! ¡Me prima! A la que le robas los apellidos. A la que le robas los apellidos. A la que le robas los apellidos. La matas para ser la única Loaiza de ella. De Brian. Los Polinesios. Yo conocí a Kimberly en Los Anales y me cayó muy bien, entonces me caso con... De Brian. Sorry. Eh... Coco Kimberly. Y amo a los Polinesios, pero todavía no los conozco, entonces... Mata a los Polinesios. ¡Bah! Bueno, el bonus. Nos queda una ronda. ¿A cada una? Todas. Todas. Listo, 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 listo. Camila es flor. ¡Ay! Se casan, la aman... A mí a Rodríguez. Y mato a los seis. Uy, yo me quedo muy denso. Aquí se lo llaman como así. Se casan con Camila. Ya, ya lo decimos todas. y si te quiero coger. No, mi amor, yo soy una mujer. Si te casas, te la coges. Nos casamos con Camila Zuluaga. Bebé, te amamos. Yo no quiero matar a ninguno. Yo no quiero matar a ninguno. Yo tampoco. Prefiero matar a usted. A mí me voy a decir maturarse. Busquemos un argumento para hacerlo. A ver. Ya, yo sé, yo sé, yo sé. No, yo sé. Yo diría que todos matáramos a mí. Y nos vamos al cielo con él. Nos vamos al cielo con él. Y vamos a decir, uno muerto, todo asustado, pero él como, hola, Dios mío, bienvenido. Hola, mi mejor amigo. A dar el cielo con Jesús. Y a Matu no la cogemos, ¿sí? Porque es muy linda. Sí. Matu es muy sexy. Matu es demasiado linda. La tenemos. Y bueno, gente, hemos llegado al final de coger, casar o matarse. Sí. Sí. Oigan, en verdad, este video está demasiado tenso. Gracias a Dios. Existe la edición. En verdad, si ustedes quieren ver qué pasó, qué editamos y este video llega a un millón de likes. ¿Qué tal llegue a un millón de likes? No va a llegar a un millón de likes. Si llega un millón de likes, mostramos todo lo que pasó. ¡No! Se lo arrepentí. Se lo arrepentí. Yo lo cumplo. ¿Quién lo cumple? ¿Quién lo cumple? Eso. ¿Quién lo cumple? Subimos, coger, casar o matar sin decisión. ¡Sí! ¿Quién lo cumple? Yo. ¡Yo! Así que vamos por este millón de likes. Ustedes se imaginan, yo no veo dónde. Y lo publicaríamos y lo quitaríamos el mismo día. Sí. Listo. Y listo, pingüis. Sejones. Cocos. Petiters. Gracias por estar en otro video con nosotros y seguir junto a este hermoso team. No olviden suscribirse a este canal. Activar las notificaciones para ser los primeros en ver los videos. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Esperamos que les guste muchísimo este nuevo apartamento que ya pronto podrán conocer. Y... ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!